En más de tres oportunidades, la gente del club, los dirigentes te di a mano para que tú puedas ser parte del club. ¿Por qué no has ido? Hermano, a mí me hubiera encantado ir al club, siempre lo he dicho. Soy hincha de Alianza Férrimo, como todos nosotros. Pero obviamente el club, para mí personalmente, no se está manejando de la manera adecuada. Sí he pensado en más adelante, porque mucha gente también me lo ha dicho, me lo ha pedido en redes sociales. Mi familia es hincha de Alianza, mi mamá vivió en Matute. Y sí es un sueño ayudar al club de mis amores. Pero lo he conversado con mi compadre Paolo también y sí me encantaría, pero cambiar Alianza totalmente. Desde infraestructura, me encantaría que Alianza tenga un campo propio de entrenamiento, no solamente para los mayores, sino para los menores. Yo creo que puede ser un reflejo directo de lo que hace Independiente del Valle. De ir a buscar jugadores a donde sea, en provincia, en toda la provincia. Ir a Chincha, al Carmen, lo que hacían antes, lo que se hacía antiguamente. Y creo que ya se perdió. Entonces, hay mucho talento en el país, pero yo creo que hay que entrar más de lleno, como se hacían en los años pasados, por así decirlo. Y bueno, nada, esperar que las cosas se den en algún momento y cumplir ese sueño, ¿no? De ver mucho talento en el Perú, muchos jugadores que puedan ir al extranjero a corta edad, que ya no se ve, se espera que cumplan 24, 25 años, cuando se pueden mandar jugadores a los... No sé, este chico, Kendri Paez, del Independiente del Valle. 17 años fue vendido, es figura en su equipo, Independiente, con 17 años, capitán, patea penales. Yo digo, es un gran jugador, pero en Perú también hay mucho talento.